Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En este vídeo nos vamos a dedicar a hablar de bibliografía, sobre todo bibliografía de historiadores. Una de las cosas que quiero hacer en este canal es denunciar el intrusismo. Ya sé que esta palabra le resulta un poco rara a ciertas personas y que muchos piensan que ser historiador no es un oficio, y lo es. El caso es que no me gusta cuando hablamos de este tema y se nos ataca a los historiadores, y a los historiadores del arte también, diciéndolos que pedimos mucha titulitis, y lo único que pedimos es que se nos respete. Se respete el trabajo de muchas personas, el esfuerzo que se dedica en la investigación de cierta época, en la época en la que sea. Es mucho esfuerzo, mucha energía, incluso dinero, en muchas ocasiones, depende de la investigación en cuestión. Pedimos que se respete eso. Que esas personas estén en primer lugar a la hora de ver cierta documentación, y no otros que simplemente son famosos y ya está. Entonces aquí, en esta sección de bibliografía, vamos a hablar de historiadores, de libros de historiadores. Los libros que la gente debería usar para conocer más un periodo en cuestión. Comenzamos. Muy buenas, aquí tengo tres libros maravillosos que os van a encantar. Tres libros relacionados con la historia antigua, porque es donde se va mi mente y mi corazón y todo, a Roma. Pero no son los mejores que he visto, así que seguro que os van a encantar. A ver si logro hacer esto bien. En primer lugar, tenemos este, de Néstor Márquez. Está en Twitter, lo podéis encontrar con el nombre de usuario de Antigua Roma al día. Y tengo su libro sobre calendario romano, que ya os haré una review. Y la verdad es que está muy bien, es súper didáctico. Y la verdad es que escribe muy bien y os lo recomiendo para conocer más sobre la historia romana. Este vale, vamos a ver. 19,90. No sé si se ve, creo que no. Pero bueno, os lo digo yo. Este, pues si os gusta Gladiator, a los fans de Gladiator y de la interpretación de Richard Harris, de desaparecido Richard Harris, pues disfrutaréis con este libro sobre Marco Aurelio, para conocer más al emperador. Anthony Birley, de aquí es arqueólogo, profesor universitario, una autoridad mundial en la historia antigua. Por lo tanto, con este libro os aseguráis que todos los conocimientos que vayáis a adquirir son de personas, en este caso es de una persona dedicada al periodo, y que está en contacto con las excavaciones arqueológicas y con las más recientes investigaciones. Y aquí tenéis otro libro de Antonio Piñero. Tengo su libro sobre Pablo de Tarso, y la verdad es que me pareció un buen libro para conocer a esos personajes históricos de una manera más, bueno, de una manera histórica, única y exclusivamente. Fue una obra, me resultó una obra bastante aséptica, por lo cual, si queréis conocer el periodo que va desde, bueno, desde el siglo I hasta el fin de la redacción de los evangelios y todo esto, pues Antonio Piñero es un buen comienzo. Que no lo he dicho. Este vale 20 euros, y este, pues no lo sé, porque no tiene el precio para aquí detrás, así que este no tengo ni idea. Y aquí tampoco está. Pues no, no está. Así que, bueno, aquí os presento estos tres libros con los que disfrutaréis del conocimiento de la historia antigua. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un like histórico. Suscribíos al canal para más contenido como este, de todo tipo, relacionado con la historia. Dadle a la campanita para que YouTube os avise y os diga ¡Eh! Hay un nuevo vídeo, tío, tira para allá. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!